Sí, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la conferencia del doctor Ludger Priss. El doctor Ludger Priss es catedrático de la Universidad de Bochum en Alemania y además está ahora ocupando la cátedra Humboldt en el Colegio de México y si mal no recuerdo creo que solo hay tres cátedras en el mundo, Humboldt, algo así, o cinco, no son muchas. El doctor Priss tiene una característica importante, es que es, no sé si se autodefina, pero es mexicanista, lleva muchos años estudiando México, viviendo en México, ahorita no, ¿verdad?, pero sí vivió unos dos, tres años en México, ocupó la cátedra Piernaville en la UAM, Iztapalapa, incluso ya se iba a quedar y bueno, finalmente decidió regresar, no se hablará de la movilidad de retorno y afortunadamente, bueno, ahora está dos años, ¿verdad?, dos años en la cátedra Humboldt en el Colegio de México y bueno, es un investigador muy reconocido y muy querido en el colegio porque varios de nosotros hemos colaborado con él y trabajado en proyectos, incluso fue el director de tesis de nuestro querido Alfredo Walde, que está aquí con nosotros. Hay gente que está escuchando en la nube, entonces por eso hay que hablar en el micrófono y luego sucede de que hay conferencias que tenemos y casi siempre, no casi siempre, pero muchas veces hay más público afuera que in-house, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es parte de los nuevos sistemas de conectividad. Sin más, le doy la palabra a Ludger y le agradecemos mucho el haber aceptado estar aquí con nosotros en esta charla. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí con amigos que ya nos conocimos desde hace casi más que 30 años, a partir de los 80, más que 30 años. Y entonces aprovecho para compartir con ustedes algunas experiencias de lo que ahora en este momento es la situación de refugiados en Europa y especialmente en Alemania. Ese tema sí tiene que ver mucho con migración, es el tema que se estudia ampliamente aquí en el colegio. Yo quisiera tocar brevemente, yo quiero trabajar brevemente, tocar cinco puntos. Primero, explicar un poco lo que yo llamaría el milagro de septiembre del año pasado en Alemania, sería un milagro porque yo creo que sí había una recepción y bienvenida no vista antes de esa forma. Segundo, voy a argumentar que detrás de todo el flujo que tenemos ahora hay una nueva cuestión social. Al final del siglo XIX se habló de la cuestión social en Europa y yo siento que estamos al borde de una nueva cuestión social que ahora es transnacional o global y los flujos de refugiados de alguna manera reflejan este hecho. El tercer punto va a ser lo relaciono con el sistema europeo de refugiados. Ustedes, no sé quién trabaja ese tema, pero es difícil imaginarse el impacto que tiene la Unión Europea sobre toda la dinámica de migraciones en Europa. Y creo que también para México sería interesante, por ejemplo, el mismo hecho de que hay un flujo de Centroamérica vía México hacia Estados Unidos y así tenemos flujos parecidos, pero mucho más complejos por lo mismo de la regulación europea. Y después voy a dar algunos ejemplos de la actividad de la sociedad civil, que es muy importante y por mucho sorprendente lo que pasó el año pasado y donde no sabemos cómo sigue estando. Y voy a sacar algunas conclusiones. Bueno, empezando, primero algunas consideraciones sociológicas generales para ubicar a este tema. Yo creo que la dinámica de la crisis de los refugiados del 2015 refleja el alto grado de la localización y de la transnacionalización de problemas y retos sociales o societales, que es el Schaffnick, más en el sentido más amplio, en el mundo contemporáneo. No podemos aislar este movimiento, sobre todo sirios, hacia Alemania, de lo que pasa en el mundo y de los problemas sociales básicos en el mundo entero. Segundo, el movimiento de los refugiados, que ahora vivimos en Europa, sobre todo en Alemania, no solo es un movimiento espacial de un lado al otro, de individuos, sino también es parte de lo que yo llamaría un movimiento social más amplio para cambiar las estructuras de desigualdad, pobreza y violencia locales y globales. Así que hay que interpretarlo de una forma más, en un marco más amplio. Tercero, lo que ya lo mencioné, lo que en el siglo XIX era el movimiento social de obreros, intelectuales, científicos y políticos para dar soluciones a la vieja cuestión social. La cuestión vieja social era la seguridad en el trabajo y en el empleo, el reconocimiento de los trabajadores como movimiento y también su participación en la economía y sociedad. Esa fue una cuestión social a nivel nacional. Hoy en día tenemos una nueva cuestión social en el siglo XXI, que es un movimiento social de migrantes refugiados y sus aliados, que nos indican la virulencia de esta cuestión social a nivel transnacional. Y estos son los temas principales, los retos son violencia, seguridad pública, que es un tema también en México muy actual, creo, en Centroamérica, en otros países, en Brasil, en muchos países, incluso en el mismo Francia y Alemania, porque los, digamos, terroristas islamistas llegan allá. Así que compartimos de alguna forma el reto de violencia, seguridad pública, que de esta forma en Alemania no habíamos conocido antes como problema y reto. Pobreza y la lucha por una vida digna, perspectivas de porvenir y la lucha por el reconocimiento y la pertenencia. Y cuarto, la crisis de los refugiados y los movimientos sociales relacionados agilizan y fomentan un cambio social en Alemania y también en otros países europeos. Y hay dos opciones, y hay que verlo muy claramente. O vamos hacia un modelo societal de inmigración abierta y de acogida, plural y diversa, o vamos a un modelo de nuevos nacionalismos, xenofobia y fortaleza a Europa. Esa pregunta se tiene que poner en Francia, en España, en Italia, en todos los países y también en Alemania. Esas son mis consideraciones generales. Ahora empezamos. ¿Qué es el milagro de septiembre de 2015? Esto se concentra sobre todo en los meses de agosto y septiembre. Y hay algunos acontecimientos acumulados y que voy a mencionar rápidamente. Uno es el 26, 27 de agosto, se encuentra este camión en la autopista de Hungría a Austria, cerca de Viena, donde 71 refugiados se mueren, asfixian en un camión abandonado por los choferes. Los choferes, como luego se sabía, eran búlgaros, libaneses y afganos. Entonces, todo lo complejo de la globalización ya se refleja en este punto. Entonces, sale líquido del camión, la policía lo abre y se encuentran 71 muertos. Así de fácil. Vamos a ver y subir en las cifras después, van a ver. En una entrevista, tres días después, la canciller alemana, en una entrevista que da cada año, en verano, ella preguntó acerca de si se puede manejar o no el reto de los migrantes en Alemania. Dice, aquí lo cito, simplemente digo, Alemania es un país fuerte. El motivo que nos debe guiar en esto debe ser, ya hemos logrado tantas cosas, lo vamos a lograr. Y esto lo vamos a lograr, wir werden das schaffen. Esto era un fanal, hay que decirlo, era un fanal para los migrantes de Siria y de otros países de irse, dirigirse hacia Alemania. Lo criticaron los derechistas a ella por haber dicho esto, pero efectivamente sí tenía un significado, era una señal bastante importante. Después, dos días más tarde, ustedes quizás se recuerdan, en las costas de Turquía se mueren como cada día se mueren decenas de personas allá. Pero el niño Aylan Kurdi, de tres años, se encuentra ahorcado, no es ahogado, es correcto, antes tenía ahorcado, sí. Se encuentra ahogado en la costa de Bodrum, cerca de Turquía. El pedido de asilo para él, su hermano mayor, su mamá, que todos se ahogan con él, y su papá, quien sobrevivió, todos son kurdos sirios de Kobané. Allí tenemos el conflicto entre Irak, Turquía, Siria, etc. Entonces, en este movimiento nos encontramos con todos los conflictos sociales nacionales, internacionales y globales. Entonces, su pedido de asilo había sido rechazado por Canadá, porque la hermana del papá vive en Canadá y había pedido asilo, pero no lo aceptaron. Ahora, para el papá lo aceptó el gobierno canadiense, después se habían muerto los tres. Pero esta foto que me parece muy brutal, lo más brutal que se puede imaginar, pasó por todo el mundo el 2 de septiembre. Entonces, en estos meses de septiembre, a partir del 1 de septiembre, viene un flujo de migrantes nunca jamás en la historia visto de esta magnitud. Esto hay que advertir, luego voy a dar cifras de esto. Hungría levantó sus controles en sus fronteras del sur y en la estación ferrocarril de Budapest, y a partir de septiembre de este día, miles de migrantes pasan por Austria a Alemania diariamente, diariamente, 2 a 3 mil a diario, sobre todo en trenes, pero también en autobuses, camiones, coches a pie, etc. Lo que da, la foto del camión con la gente asfixiada es también un ejemplo de esto. Tan solo durante el primer fin de semana de septiembre, llegan unos 20 mil refugiados a Alemania, el 1 y 2 de septiembre llegan unos 1.400 migrantes tan solo a la ciudad de Munich. Y esa es una foto que indica, vienen los refugiados en la mano la foto de Angela Merkel, de la canciller, que es del partido cristiano demócrata, del partido conservador en Alemania, pero ellos y su actitud de Angela Merkel, hay que advertir que es sin ningún otro ejemplo en el mundo, ni en Francia, ni en Holanda, nadie, ni en Estados Unidos, ni en México, nadie se preocupa, y ella dice, vamos a lograr manejar este reto. Entonces, los migrantes lo toman en serio, y vienen con las fotos de Angela Merkel, y entonces es una dinámica que luego valga la pena que alguien de sus estudiantes escriba una tesis doctoral sobre estos acontecimientos, realmente valga la pena. Al mismo tiempo, no solamente es Angela Merkel, sino es la sociedad civil, que aquí se ve un poco las cifras, 54 en julio, 105 en agosto y 270 en septiembre. A cambio de la situación que ya teníamos antes en Alemania, en 92, 93, cuando la guerra de Jugoslavia, el bombardeo en Jugoslavia y digamos la caída del estado jugoslavo, ahora tenemos la caída de Libia, etcétera, de otros muchos estados, frente a, o a cambio o en comparación con esta situación de 92, 93, frente a la inmigración masiva de septiembre de 2015, la sociedad civil alemana, ya trabajando en acciones de solidaridad y con refugiados desde muchos años, la sociedad alemana respondió de otra manera, se demostró como sociedad de bienvenida, organizó activamente apoyo en todos los aspectos. Esto hay que advertir, que es parte del milagro, y voy a dar algunos ejemplos de esto después. Esto, por ejemplo, es un voluntario que distribuye bebidas a los migrantes que llegan, y eso es la iniciativa Flüchtlingshilfe Munich, de Essen Munich, donde distribuyen juguetes para los niños. Entonces, aquí ven las cifras. Estas líneas abajo y la amarilla son las aplicaciones primarias, es decir, no era un pedido de asilo rechazado y un segundo intento, sino aplicaciones primarias de asilo en Alemania por mes, enero hasta diciembre, y las líneas de abajo son de los años 2013 y 2014, y aquí ven la línea azul que sobresale todo a partir ya del enero, sobresale el nivel, digamos, los otros años, y aquí ven la dinámica hacia arriba de unos 35.000 por mes en agosto a unos 55.000 en el mes de noviembre. Entonces, luego tengo otras explicaciones para eso, pero es una dinámica muy fuerte, y hay una política no coherente en Alemania, sino también una política completamente caótica en estos meses, independientemente de la actitud de la sociedad civil. En el 3 de septiembre, Alemania, el gobierno anunció la reintroducción temporal de controles de fronteras, insistió en aplicar las reglas de Dublin, voy a referirme a esto más tarde. A finales de septiembre, el gobierno alemán cancela las reglas de Dublin frente a Austria, emplea hasta ocho trenes especiales por día para sacar a los refugiados de Hungría y de Austria hacia Alemania. En el año pasado, llegaron en total un millón de refugiados. Y en octubre, por la cantidad de refugiados, hay condiciones parcialmente caóticas en todas las ciudades en Alemania. Hay centros de acogida que cierran temporalmente por ya no poder manejar el flujo de migrantes. Entonces, esto es un poco para explicar la dinámica y la situación de estos meses de agosto, septiembre, etc. También hay que advertir que la ultraderecha, los racistas, ya estaban activos antes, pero claro, la crisis de refugiados les llega como un regalo. Eso lo dicen francamente, porque el populismo de la derecha, hasta los grupos neonazis terroristas, que es una gama muy amplia, quieren y de hecho se aprovecharon de las angustias e incertidumbres en la población. Tenemos un total de unos 500 ataques violentos contra los alojamientos de los refugiados, tan solo de enero a septiembre de 2015, y hasta septiembre la mayoría de la población todavía estaba a favor de recibir tantos refugiados como Alemania recibió. Esta opinión de la opinión pública, o esta tendencia, se está cambiando a partir de enero de este año por lo grave de la situación y lo difícil. ¿Cómo podemos explicar este milagro de septiembre? Yo creo que hay al menos cinco puntos a considerar. Primero, el poder y los mensajes de las fotos, yo mencioné algunas, y de los medios de comunicación que permiten el involucramiento instantáneo de toda la sociedad, tanto receptora como de los migrantes mismos al instante en lo que pasa en el mundo. Cuando Merkel dice, wir schaffen das, vamos a lograr recibirlos, esto el día siguiente ya tenía impacto en las decisiones de los migrantes mismos. Ese es un nuevo fenómeno del movimiento social transnacional. Esto ya no es, uno decide aislar la mente como individuo en algún lugar de hacer algo y luego se va a camino, sino hay un espacio social transnacional de información, de comunicación, de estar al tanto, etc. Segundo, a partir del año 2000 más o menos, tenemos una metamorfosis de Alemania hacia un país pluricultural de inmigración, por varias razones que no puedo profundizar, pero estamos trabajando sobre esto ya desde hace 15 años en Alemania, sobre este tema. Tercero, Alemania tenía, a cambio, por ejemplo, a comparación, a contraste de otros países, la experiencia histórica de haber, tener que recibir y digerir 12 millones de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. En total eran 40 millones, 40 millones después de 45, que estaban de alguna forma en el camino, eran migrantes los que llegaron a Alemania. No solo los refugiados, digamos, de la parte silencia, por ejemplo, de lo que en aquel entonces se volvió Polonia por las agresiones de Alemania, entonces es claro que el fascismo es la razón por todo esto, pero aparte de los 12 millones de refugiados, por ejemplo, había unos 10 millones de displaced persons, trabajadores forzados que el nazismo había empleado en la economía. La economía alemana hubiera quebrado en 39 si no hubiera empleada a una tercera parte de la economía consistió de trabajadores forzados, imagínense, 10 millones. Después de 45 estaban sin tierra ni nada, porque en sus países de donde había sacado a fuerza los nazis a estas personas, estaban bajo la sospecha de haber colaborado con los nazis. Entonces, esta era una situación muy difícil. Entonces, Alemania como sociedad sí tenía, mis papás tenían que recibir tres familias de refugiados a fuerza después de 45. Entonces, hay una experiencia histórica que de esta manera es medio única. Cuarto punto, a partir de 2000 más o menos, también hay muchos debates sobre la población envejeciéndose, que México todavía no afronta, pero en 20 años sí va a haber un problema violento, o antes, no sé, ustedes son expertos en esto, a ver si nos toca. Entonces, hay razones utilitaristas, instrumentalistas, yo diría, por las cuales mucha, incluso gente de la derecha o consolador dijo, bueno, los migrantes nos dieron para rejuvenecer la población. Y el último punto, tenemos una infraestructura fuerte de un movimiento social de apoyo a los refugiados, y esto voy a comprobar con ejemplos después. Entonces, hay estudios que dicen, son sobre todo mujeres, es gente de alta educación, es gente con un empleo estable, y muchos de ellos, más que lo estadísticamente esperado, son de segunda generación inmigrantes, y son jóvenes o estudiantes. Esos son el núcleo de este movimiento social de apoyo. Entonces, es un poco el panorama del milagro del 2015. Pero este milagro no viene por sorpresa, ni es completamente excepcional, podíamos saber todo lo que nos avecinó. Es decir, podíamos saber que la situación se engrava mucho, etc. Porque muchos dicen, ¡ay, vienen cientos de miles de inmigrantes, de refugiados, y nos casi asaltan, una ola de inmigrantes, Flutville, etc. Pero no es cierto. Si miramos un poco a la situación internacional, lo vemos enseguida. Aquí vemos la tasa, aquí a partir de 2010, en crecimiento, el desplazamiento a nivel mundial. Y también, y sobre todo la dinámica aquí, ven muy alta, de las personas desplazadas por primera vez durante el año correspondiente, 10 a 14. Entonces, vemos cómo a partir de 2010, la situación en el mundo, con los conflictos violentos que tenemos, está deshaciéndose. Y por lo mismo, la ola de refugiados no es nada completamente inesperada. Aquí arriba, a lo mejor no pueden leerlo en detalle, pero estos son los países que reciben a los refugiados. Ni es México, ni era Alemania, ni era Italia, sino aquí dice Turquía, Pakistán, Líbano, República Islámica de Irán, Etiopía, Jordania, Kenia, Chad, Uganda y China. Entonces, hay una realidad social de refugiados que nosotros, ni ustedes en México, ni nosotros en Alemania, no nos dimos cuenta de esto, no nos preocupaba. ¿Y de dónde viene esa gente? Los países principales de origen de los refugiados son República Arabia Siria, Siria, Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Congo, Myanmar, Centroafricana, Irak y Eritrea. Entonces, si ustedes checan en Wikipedia, enseguida saben por qué la gente se huye de estos países. ¿Por qué hay conflicto violento, desquebramiento de los estados, etcétera, etcétera? Entonces, esta situación no es nada nuevo, ese es mi argumento. Y podíamos prever lo que estaba pasando. Igual que México pudo prever lo que está pasando con los refugiados centroamericanos que están pasando en el país. Pero marginalizamos por mucho tiempo este tema en Alemania, en Europa, en lo general. Y yo, para picar aquí un poco a ustedes, yo siento que también en México se está marginalizando el problema real. El Migration Policy Institute constató que el año pasado por primera vez México rechazó, retornó 170 mil refugiados, más que Estados Unidos. El trabajo sucio para Estados Unidos ya lo está ejecutando México. Y lo mismo esperamos nosotros ahora de Turquía, francamente. Entonces, el trasfondo es la nueva cuestión social. Son conflictos violentos, conflictos de desigualdad social, etcétera, en el mundo. Y habíamos visto de dónde vienen los refugiados y a dónde se van. Este mapa me gusta mucho porque es una condensación del ACNUR, de la United Nations Council. Y sobre todo aquí abajo, por ejemplo, ven cómo mes por mes, en el año 2015, son las columnas azules, a comparación del año 2014, que son las grises aquí abajo, vemos que ya a partir de mayo, junio, gracias, a partir de mayo, junio, está en incremento increíble el auge de los, y estas son cifras que solamente son personas registradas que intentaban o cruzaron el mar Mediterráneo para entrar a la Unión Europea. Entonces vemos la alta dinámica ya a partir del año 2015, desde el inicio. Estas curvas aquí, este, por ejemplo, de 14 a 15, lo demuestra claramente, lo que también vemos, España, un país en orden. Qué bien, Alfredo. España recibió, porque yo estaba varias veces en Sevilla, analizando un poco la situación de los refugiados en España. España cerró sus fronteras, como Estados Unidos aquí en Tijuana, y casi logró controlar sus fronteras también en Ceuta y Melilla, así que solamente son 3.500 o 4.000 que entran por España a la Unión Europea. Pero aquí vemos que, sobre todo aquí, por Malta e Italia, entró mucha gente en 2014, luego tengo cifras más exactas, y a partir de 2015, la mayor parte de los refugiados entran por Grecia. Esto es muy claro, más que 600.000 entran por Grecia. En el lado más estrecho son ocho kilómetros de la costa Turquía hasta la isla de Lesbos, ocho kilómetros. Esto es fácil e incluso con un barco medio chueco. Pero aquí vemos tan solo los que cruzaron el mar Mediterráneo, son tres cuartos de un millón, más los que llegaron por vía terrestre. Y tenemos casi 3.500 muertos tan solo el año pasado. Entonces, este island no es ningún caso excepcional. Hoy en día, ustedes pueden verlo, cada día mueren 10, 15, 20, 50 gentes. Una situación insoportable, también para ustedes en México, también para nosotros en Alemania, aunque no estén más afectados directamente. Ahí es una situación, digamos, de todos los derechos humanos, el derecho internacional, lo que dice es en contra de esta situación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la convención de Ginebra, 57, dice refugiados perseguidos en su país tienen derecho a tener protección en cualquier país del mundo y 150 estados del mundo han firmado todo esto. Ginebra, mira. Perdón. Esto sirve un poco para relajar. Perdón. Perdón. Entonces, este mapa, y aquí abajo vemos 20% niños y las mujeres, la composición. Si quieren, luego ponemos online esta gráfica para que la estudien en más detalle, pero la situación, tenemos que poner el milagro del septiembre en Alemania en el contexto más amplio de Europa y también del mundo. Eso es lo importante. Haciendo esto, voy a, el último, para explicar un poco el contexto internacional y global de la crisis de refugiados en Alemania. Estas son las cifras o estos son los países de dónde vienen los refugiados que aplicaron por asilo en Alemania en el año 2015. Y los top ten países de origen es aquí, este color son los top ten países de dónde vienen. Entonces, aquí ven, por una parte, esa es la parte ex socialista, ex jugoslava, digamos, de Kosovo, déjame checar, Serbia, Kosovo, Macedonia y Albania. Esos son los estados en quiebra donde muchos no vienen a Alemania por persecución política, hay que decirlo, sino por cuestiones económicas. Pero los demás países aquí son Afganistán, Pakistán, Irak, aquí Irak, Afganistán, Pakistán, Eritrea, es decir, los mismos países que habíamos visto antes como los focos de dónde viene la gente, también se produce en la estructura de los que vienen a Alemania. Entonces, el trasfondo del milagro del diciembre es la nueva cuestión social, ese es mi punto. Y esta nueva cuestión social no es solamente para nosotros en Alemania, también es para ustedes en México, es para todos. Tenemos que preocuparnos de esto. esto me lleva a lo que ya dije, en la composición de los países de origen se refleja esta nueva cuestión, son países de conflictos violentos, de larga duración, de estados fallidos y falta de seguridad pública, falta de condiciones mínimas de una vida digna y de una pobreza y falta de perspectiva de porvenir. Estos factores están interrelacionados entre los niveles local, nacional, macro, regional e internacional. No basta aquí un análisis solamente a nivel de los estados porque en el medio oriente tenemos dos superpotencias a nivel macroregional, Arabia Saudita e Irán que se están peleando entre Xi y etcétera y tenemos las ex superpotencias de Estados Unidos y Rusia y tenemos grupos locales como los kurdos en Irak en Siria etcétera. Entonces es un complejo un conflicto muy complejo de multinivelar solo un análisis multinivelar transnacional por acercarnos a esas realidades. Mi tercer punto todo esto tiene mucho que ver con el fracaso de la Unión Europea como una cosa muy bonita una promesa muy bonita. Yo soy muy me siento más europeo que alemán quizás no tan mexicano como europeo pero sí me siento muy europeo pero es un fracaso es una vergüenza lo que hace la comunidad la Unión Europea en estos años porque por un lado estamos declarando que la Unión Europea es la Unión Europea de la y la justicia es decir estamos en la libertad de movilidad entre los países de la Unión Europea estamos garantizando seguridad y también justicia social a todos pero por otro lado tenemos los mecanismos de Dublin que dicen que los que llegan a aplicar por asilo los refugiados en Europa tienen que presentar su petición de protección internacional en el país de la Unión Europea que primero pisan y eso simplemente por definición geográfica es España Italia Grecia etcétera entonces Alemania está bien relajada y aprovecha mucho de esta cláusula de Dublin 1 2 y 3 pero por otro lado hay que advertir y allá me siento muy europeo la definición más avanzada de cómo recibir y cómo tratar a refugiados la encontramos en Europa mi hipótesis es ni México ni Estados Unidos ni China ni Japón ni ningún otro país en el mundo tiene un reglamento tan avanzado como es el Common European Asylum System que consiste de cinco de tres directivas y dos regulaciones sobre todo las directivas que se revisó en 2013 y en 2013 es cuando se juntó todo esto como una ley europea de cómo tratar a refugiados es lo más avanzado en el mundo lo malo es no funciona y eso es la vergüenza por ejemplo no funciona lo vemos en las variaciones de las tasas de reconocimiento de peticiones de asilo entre los 28 países miembros de la Unión Europea según los 10 países más importantes de procedencia en 2013 es decir de la gente por ejemplo de Siria que viene a pedir asilo en alguno de los países europeos el promedio casi del 90% de estas aplicaciones se da visto bueno y se acepta pero como lo ven aquí hay una variación increíble entre el país digamos más restrictivo no sé exactamente que sea aquí que solamente reconoce unos 50% de las aplicaciones de Siria y el otro país máximo aquí acepta el 100% de aplicaciones la tasa de variedad ustedes lo conocen muy bien nos indica que hay un caos en la Unión Europea hay criterios completamente diferentes no se aplica el mismo criterio ni a la gente del mismo país porque lo más pesado quizás Afganistán mira desde 10% de los pedidos aceptados hasta casi 95% es decir es un caos no es la normatividad buena que tenemos con el Common European Asylum System no se aplica de la misma manera y eso es porque es un proceso de institution building apenas estamos empezando con todo esto en Europa y muchos países no tienen ninguna idea ni tienen experiencia en cómo procesar refugiados y sus peticiones sobre todo los de recién acceso a la Unión Europea Polonia etcétera nunca jamás habían sido países de tener que tratar este tipo de refugiados aunque por ejemplo de Ucrania y de Rusia miles y miles llegaron a Polonia pero no tenían que aplicar este reglamento entonces es institution building que hasta el momento fracasó ahora una gráfica que nos demuestra lo que yo llamé en una ponencia que tenía en el digamos lo que es aquí Instituto Nacional de Migración que es el BAMF en Alemania en Nuremberg la Oficina Federal de Migración y Refugiados entonces yo tenía en su meeting anual tenía la ponencia principal y yo dije lo que tenemos en Europa es la no responsabilidad organizada la no responsabilidad organizada y de alguna manera se refleja en estas cifras aquí ven las llegadas de refugiados por el mar mediterráneo según país de entrada en 2014 y 15 por mes aquí ven de enero 14 hasta diciembre 15 son datos muy actuales y tenemos Grecia Italia Malta y España aquí no sé si pueden verlo esto esto es España mira aquí esto es España exitosamente se deshizo del problema de refugiados por el fuerte control en sus fronteras y por la externalización y militarización del control de los refugiados hacia Marruecos y otros países Senegal etc en África porque si vamos más en la historia aquí en algún momento España estaba el país donde llegaron 10.000 personas entonces toda la Unión Europea estaba criticando a España de que no son capaces de manejar el flujo de refugiados después en 2014 como lo ven aquí nosotros incluso Alemania criticábamos a Italia por no ser capaces de manejar el flujo de refugiados y aquí otra vez ven en el año 2015 aquí en junio agosto esto es sin ninguna precedencia histórica el aumento la dinámica del monto de personas que llegan por el mar mediterráneo hacia Europa y sobre todo a Grecia a Grecia habíamos criticado por su pushback policy porque antes de Siriza en el gobierno el gobierno conservador griego repujo ¿cómo se dice? regresó a las naves a los barcos a fuerzas a Turquía y entonces criticábamos nosotros que Grecia es mala política mala aplicación no coincide con las normas europeas ahora todo el mundo está criticando a Grecia porque recibe a todos no sé si han visto la última semana en esta semana incluso el gobierno alemán y los ministros de Europa dicen tenemos que sacar a Grecia del Schengen Raum tenemos que excluirlos de la libre movilidad porque no rechazan a los refugiados entonces Tsipras dice que tenemos que matar a los que llegan reempujarlos al mar abierto para que se mueran allá ahogan allá así que es siempre la no responsabilidad organizada donde se concentran los focos de migración el país nacional está dejado suelto y responsabilizado de no manejar estas cosas tan solo y otro elemento de pero no voy a detenerme en esto porque hay un mecanismo muy complejo entre los países de la Unión Europea del Schengen del Dublín que son aquí abajo vienen Islandia Liechtenstein etc. o cuatro países más hay un mecanismo muy complicado para definir qué país es responsable de tramitar un pedido de asilo los que llegaron a Alemania el año pasado legalmente formalmente tendrían que ser regresados todos a Grecia porque ninguno de ellos pisó primero terreno alemán antes de haber pisado otro país de la Unión Europea entonces el mecanismo de Dublín y conscientemente y también gracias a la canciller hay que decirlo yo nunca era no quiero ser propagandista aquí de Angela Merkel pero hay que advertir no es la única que realmente mostró ¿se puede decirlo? huevos realmente es formalmente legalmente Alemania no hubiera tenido que abrir sus fronteras porque hubiera podido regresar a todos los refugiados y tenemos 130.000 pedidos de mandar los migrantes de un país al otro es decir Francia nos dice mira este tipo viene de Alemania por favor recójanlo aquí o Alemania pide a Francia o España etcétera entonces 130.000 pedidos tan solo en 14 imagínense esto se duplicó se iba a duplicar en 2015 a más que casi un millón porque el millón que llegó a Alemania casi todos entran en este reglamento con tal el sistema europeo de recepción es muy bonito pero fracasó completamente ese es mi mensaje ahora bien gracias a Dios o a quien gracias a la sociedad civil tenemos la sociedad civil que es el eje principal y el motor activo empujante detrás de todo este caos de alguna manera esa es mi hipótesis y para demostrárseles a ustedes voy a dar dos ejemplos uno que es un proyecto de docencia por investigación que estamos llevando a cabo en mi universidad en Bojum ya a partir de 2013 es decir nosotros ya empezamos mucho antes empezamos en 2012 con investigación empírica sobre la situación de los refugiados en los países aquí dice en el primer punto en España Grecia Italia Malta y Cipra y con grupos de estudiantes de bachillerato imagínense aquí tienen estudiantes que se animen vamos con grupos de estudiantes un semestre calentándolos preparándolos y después vamos al trabajo de campo en los cinco países entrevistando a refugiados organizaciones que se dedican a esto etcétera entonces voy a platicar un poco de este proyecto y de sus resultados después de un año de dos semestres de docencia investigación los estudiantes de bachillerato tienen que preparar una ponencia en inglés sobre la situación en los cinco países en cada uno de su país donde con la presencia de un experto de este país así que eso los pone pero bien las pilas puestas no se imaginan como la energía que desarrollan se duplifica y triplifica es muy interesante la experiencia para mí entonces lo que por ejemplo para dar el ejemplo de Italia Italia siempre por muchos años ha sido la puerta más importante de refugiados desde 2010 por la misma primavera árabe y por la caída del régimen de Gaddafi con quien Berlusconi y después la Unión Europea tenían un acuerdo igual que España con Marruecos y ahora la Unión Europea con Turquía de oye deténme los refugiados y yo te doy equipo para tus policías entonces de 2010 hasta 2014 Italia era el hotspot que ahora es Grecia donde llegaron la mayoría de los refugiados 27.000 muertos tan solo de 2000 a 2014 27.000 muertos sin ninguna razón no es necesario que esta gente se muere en el mar mediterráneo en la zona que dice que somos the space of justicia etcétera etcétera después de cientos de ahogados en Lampedusa ustedes se recuerdan en 2013 se define el proyecto Mara Nostrum por parte del gobierno italiano no por el Parlamento Europeo que sirve para que la Marina italiana escape de octubre 13 a octubre 14 refugiados y de hecho salvó más que 140.000 refugiados los pescan del mar entonces estos son datos que analizaron analizó el grupo y que tenemos aquí también ven la dinámica de las llegadas de refugiados al sur de Italia de 43 170 a 15 bajó por lo mismo de que lo que habíamos visto antes porque se trasló hacia Grecia lo han visto en la curva entonces en 2014 el pico año pico de recepción de refugiados en Italia llegan unos 200.000 refugiados o migrantes irregulares son flujos mixtos por supuesto a Italia pero solamente 50.000 aplican por asilo 150.000 se van a Suecia Alemania Austria ya está en contra del principio de Dublin entonces esto causó una crítica muy fuerte de los demás países de la Unión Europea frente a Italia lo mismo que ahora estamos haciendo con Grecia entonces es la no responsabilidad organizada que echa a culpa la culpa siempre al país que está más afectada igual afectado igual que los gobiernos conservadores criticaron a Merkel por haber invitado tantos refugiados esa es una lógica media mala en Italia no solo existe esta situación sino también la sociedad civil tabula asilo es una red de organizaciones italianas relacionadas al refugio y al asilo de varias ONGs que aquí están mencionadas no voy a detenerme tanto esto viene de las entrevistas con las organizaciones y se dedican a aumentar la eficiencia y el cumplimiento de las normas relacionadas al refugio etcétera esto es el tipo de gráficas que luego producimos como redes organizacionales egocéntricas basadas en ocho organizaciones en Italia que entrevistábamos en Italia y preguntábamos con quienes están ustedes cooperando en los asuntos de asilo y refugiados entonces sale este tipo de gráficas que nos demuestra que hay una infraestructura organizacional bien fuerte bien estable que ya tiene 10, 15, 20 años de cooperación en los asuntos de refugiados y asilantes aquí las organizaciones en rojo son a nivel nacional o a nivel regional dentro de Italia así que se ve aquí calificamos las organizaciones según tipo de organización el color según el nivel principal en que está actuando nivel nacional unión europea global o regional y también digamos la orientación de normas y valores religioso activismo político etcétera entonces esto nos demuestra que las redes organizacionales son la columna vertebral de lo que yo llamaría movimiento social para refugio seguro estas redes ya tienen una trayectoria considerable de los años 90 frecuentemente de décadas y crecen fuertemente estas redes articulan entre sociedad civil medios de comunicación y estructuras políticas y definen y aumentan las expectativas de legitimidad en el campo de refugio y asilo ese es un poco el lenguaje del neoinstitucionalismo que aplicamos como marco teórico para explicar todo esto ahora doy el ejemplo de mi ciudad una pobre ciudad de 400.000 habitantes Bochum que armó esta página web Flüchtlings Hilfe Bochum es decir los que ayudan a los refugiados en Bochum esa es la página principal entonces aquí explica un poco qué es la cosa aquí vienen por Ramos luego lo explico las actividades que junta esta iniciativa aquí ese es el calendario de la semana que está pasando en la semana correspondiente de acceder a la página ahora por ejemplo si vamos por el enlace Bochum Hilft Bochum ayuda a los refugiados aquí vemos los campos donde hay organizaciones y la sociedad civil ayudando educación asesoría técnica jurídica aprovisionamiento de los refugiados participación de los refugiados en deporte etc cabeldeo lobbying deporte cultura y otros si vamos por ejemplo al campo de educación nos encontramos con esta sub página donde se divide entre formación en general idioma para niños idioma para adultos formación escolar y formación ocupacional y si por ejemplo vamos por lo de idiomas para adultos entonces aquí vienen todas las organizaciones que tienen programas y se activan en estos puntos tenemos tan solo en esta ciudad de Bochum ahora unos 40 organizaciones iniciativas que están activamente involucradas y a diario casi están en todo esto entonces yo creo que esto de las de la sociedad civil es un factor clave para entender y explicar la dinámica y también el hecho de que todavía no tenemos un movimiento muy muy fuerte ultraderechista aunque está en crecimiento el AFD el partido ultraderecha en Alemania tenía 3 a 4 por ciento en votaciones o en sondeos y ahora está en 8 a 10 por ciento así que están aprovechando de los últimos 3 a 4 meses increíblemente mis retos y conclusiones quizás me brinco me brinco estos puntos porque son detalles bueno sí que son interesantes por ejemplo no es tan fácil manejar esta recepción de refugiados una cosa es hay que diferenciar desde mi punto de vista entre refugiados beneficiarios del asilo del derecho de asilo y los migrantes laborales hay algunos de la izquierda que dicen bueno todos son bien recibidos no se puede porque si lo hacemos terminamos con el derecho de refugio y asilo entonces ese es un punto muy difícil por eso los trámites tardan 7 o 8 meses en Alemania y es muy complicado segundo hay que averiguar cada caso singular y al mismo tiempo acelerar el proceso de decisión porque la gente los refugiados están medio año sin poder hacer nada esperando que venga su fallo o la entrevista con ellos hay que balancear entre decisiones fuerzas y rápidas pero también hay que tomar en cuenta el ambiente y las situaciones por ejemplo en Hamburgo decomisaron edificios particulares para meter a refugiados para no meterlos en aulas grandes sino descentralmente que es una buena idea pero decomisar propiedad privada es muy difícil porque enseguida tienes en contra movimientos muy fuertes otro punto quien paga porque un refugiado por mes cuesta unos 670 a 1200 euros por mes cada persona multiplícanlo con un millón entonces ya saben de que estamos hablando es más o menos la deuda externa de Pimex en este momento creo que subió mucho más pues esto por ejemplo es absurdo y otro punto es preparar de que todos los asilados reconocidos puedan pedir la unificación de familia en Alemania ese es un derecho europeo pero imagínense aceptamos del año pasado 300 mil como asilados y entonces esto implica otros 400 a 600 mil que a lo mejor vienen por unificación familiar que es su derecho y yo estoy a favor de esto pero causa problemas es un reto muy 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 grande balancear entre los intereses de otros grupos con necesidades y los refugiados los más chingados los desempleados los que tienen trabajos precarios los que viven en condiciones marginales están poco a poco cada vez más quejándose de que ellos ya nadie se importa de ellos sino solamente los refugiados y entonces crean tensiones ya hay algunas manifestaciones de protestas son exactamente por esto de desempleados que dicen por qué no nosotros ahora ahora pueden dedicar tanto tiempo tanta energía a los refugiados y a nosotros nos dejaron la calle usar el argumento demográfico no está mal pero si esto es el único argumento llegamos a un discurso muy utilitarista instrumentalista que tampoco no es justo hay que comunicar y convencer a la población y al mismo tiempo contrarrestar los populismos recientimientos y la propaganda esta propaganda racista esto me lleva a mis conclusiones los que hablan de una avalancha de refugiados no previsible dejan de lado la situación en las islas canarias que teníamos hace más que 10 años en Lampedusa etcétera igual que por ejemplo los bombardeos de Assad y Rusia a la sociedad civil en Siria en el año pasado esto enseguida se causó o digamos llevó a la situación actual que era previsible ese es mi argumento segundo como los países corresponsables no llevaron soluciones a los conflictos regionales de Medio Oriente los afectados y los conflictos vienen a donde esperan soluciones de sus problemas esa es la simple lógica muy brutal y no hay de otro hay que aceptarlo como sociólogo tengo que aceptar que si no resolvemos los problemas donde se originan si no resolvemos la nueva cuestión social transnacional ese problema nos llega a nosotros y ya lo vemos tanto en Madrid con las explotaciones en París en Alemania etcétera en Europa y en Alemania la sociedad civil con sus entramados sociales avanzó más rápidamente en realizar la envergadura del reto de la nueva cuestión social que los políticos cuatro por mucho tiempo los políticos a nivel local nacional y europeo siguieron la táctica de no responsabilidad organizada echando culpa y trasladar las responsabilidades siempre a los demás cuarto cinco quinto el populismo de la derecha hasta los neonazis terroristas intentan aprovecharse de la situación de retos incertidumbre y necesidades de recursos que efectivamente existen y esto es el peligro ahora en Europa sexto las redes de organizaciones dedicadas al trabajo con y para refugiados son el núcleo del movimiento social para refugio seguro emergente último punto los retos de manejar y controlar las diversas diversidades y desigualdades son enormes entre los proyectos políticos societales de una Europa de sociedad de bienvenida y llegada por un lado o de una Europa de fortaleza con círculos de protección externalizada gracias por su atención y espero que tenemos un debate sabroso sobre eso bueno pues muchas gracias Luzger muy interesante y muy difícil verdad una historia muy compleja y claro nos toca mucho a México de esto que está pasando aunque como dices bien no se le da la atención que merece abrimos entonces a ustedes para que haya preguntas comentarios prefieres contestar de una en una o retomamos al tres o cuatro bueno quien quiere empezar uno por uno si si para romper el hielo no no es muy interesante yo yo empezaría por una pregunta que usted no abordó pero que seguro que nos puede dar información desde dentro de Alemania lo que ocurrió en la noche de fin de año en ciudades como Colonia etcétera etcétera que que no sabemos si forma parte de este tipo de estrategia no de a lo mejor ocurrieron casos aislados pero se magnificó el problema es que no ha llegado información buena no podemos leer alemán para saber la información me gustaría que diera un comentario una opinión sobre esto porque tiene que ver con lo que ha estado hablando hasta aquí de la ultraderecha o de campañas para que la sociedad civil esa que respondió como dice usted de una forma automática regalando comida juguetes etcétera etcétera esto sería lo contrario como una contracampaña de la ultraderecha de los conservadores esa sería una primera cuestión o él lo explica ahora pero si fueron igual yo utilizo un lenguaje no apropiado pero si ahora lo puede explicar ahora cuando perfecto y la otra cuestión que usted también la ha estado tocando y es que efectivamente cuando uno tiene 400.000 500.000 migrantes de emergencia refugiados etcétera etcétera y no tienen un modus vivendi o sea no tienen una forma de ganarse la vida lo que ocurre es que siempre va a haber un segmento de esa población que a lo mejor se dedique a hurtar carteras etcétera etcétera no estoy estigmatizando a los magrebíes que dicen que los marroquíes en España en Francia en Italia a lo que me refiero es que efectivamente no solo es un problema y los gobiernos no han estado prestando atención sino que es real o sea si tenemos refugiados una población y que no está trabajando y que necesita fuentes de fuentes no sé de dinero de alimentos etcétera etcétera va a haber siempre un porcentaje no un segmento no sé que se va a dedicar a eso porque es lo más fácil también me gustaría que si pudiera comentar esto yo lo dejé aquí para ver si se animan otros quizás quizás respondo quizás respondo inmediato porque las dos preguntas están interrelacionadas y muy bien hechas porque bueno lo que pasó en Colonia el año nuevo el primero de enero la policía reporta que no había ningún conflicto que el año nuevo era muy pacífico y todo esto llegan las primeras denuncias de mujeres de haber sido víctimas de agresión sexual y eso se junta la policía desmiente estas cosas y tampoco no habla ni de extranjeros ni nada por lo mismo de la political correctness de no mencionar el origen de la gente lo que hoy en día sabemos es que hay unos 30 detenidos por cámaras que solamente la mitad como aquí en México lo mismo en Alemania solamente la mitad de las cámaras realmente funcionaron y se puede identificar unos 30 personas de los cuales 25 son migrantes refugiados y no sé 20 son de Marruecos y de Tunisia el hecho de que se trata de gente de fisiognomía norteafricano no se mencionó en la policía no lo mencionó por political correctness en las primeras dos semanas luego se quejaron las mujeres y también los medios de comunicación de no haber informado fielmente sobre lo que está pasando y esto incrementó las simpatías para los neonazis que dicen que la prensa en Alemania está completamente a la izquierda y a favor de los refugiados y no informa correctamente tenemos en total unos 600 actas levantadas de mujeres en Hamburgo Düsseldorf Berlín y en Colonia también así que no se puede negar no se puede negar ese problema es muy grave no se puede negar que lo que sabemos hasta el momento la gran mayor la gran mayoría de todos los asuntos son hechos por por las denunciantes gente de imagen norteafricano y de los que se agarró realmente eran incluso refugiados con solamente un papel de asilo de que están registrados como pidiendo asilo en Colonia por ejemplo estos son hechos no podemos negarlo claro que la derecha se aprovechó aprovechó de esto pero no era una conjura porque no empezó por ese camino empezó exactamente al revés que la policía quería taparlo no tenía no quería realmente dar la información adecuada esto tiene que ver con el segundo punto como sociólogo se puede explicar esto muy fácilmente yo he visto videos y ustedes pueden verlo si ustedes buscan en youtube por ejemplo en el caído pasa lo mismo un grupo de ocho diez hombres se acercan a una mujer la encarcelan entre ellos y la tocan por lo mismo de la represión sexual que tenemos en muchos de estos países al menos eso era una explicación ad hoc de que esto es casi hay una palabra en arabe para este tipo de ataques colectivos para no simplemente violar o no directamente violar aunque también había violaciones en alemania sino para atacar sexualmente y un poco deshacerse de las frustraciones sexuales que tienen los hombres que antes de los 30 a 35 años cuando se casan no pueden tener relación sexual entonces eso es un punto de explicación un segundo como dijiste en la pregunta los que piden asilo en el momento que están registrados formalmente como con la petición de asilo después de tres meses tienen derecho de trabajo esto ya se cambió en alemania por lo mismo de que gente que tiene que esperar un año hay gente que espera un año para que se decida que no tiene permiso de trabajo casi a fuerza se vuelve a este tipo de trabajo y muchos de los que se encontraron en colonia son marroquíes y de tunisia que que estaban como no aceptados el hecho es que por ejemplo ustedes quizás hoy en la mañana han visto en las noticias Suecia quiere retornar a 160 mil creo porque 80 mil es de 160 mil 80 mil porque 45% solamente se aceptan en Suecia en el año pasado en Alemania lo mismo hay miles y decenas de miles no aceptados como asilantes como refugiados pero que no se retornan enseguida violentamente entonces ellos se quedan en en colonia y allá en la en la estación central de colonia había hay bandas de marruecos de gente de este origen que por lo mismo de ganarse la vida se llama Antanz bailan vienen dos gentes uno viene muy suavecito ah como estás y te toca para que ya no te des cuenta que el otro está sacando tu carpeta aquí Antanz se dice y esto lo lo tienen son muy profesionales en esto y ahora están meses y meses y no sé la policía los detiene y después de tres días los tiene que liberar porque el insulto no es suficiente para encarcelarlos entonces ellos son parte o el núcleo de lo que ocurrió en colonia entonces se mezclan digamos la laxidad del estado de no retornarlos con digamos la forma de buscar la sobrevivencia de ellos con una frustración sexual que tiene que ver con las las pautas de género que en los que están socializados etcétera es un asunto muy complejo lo malo es que la derecha o los partidos de la derecha lo toman otra vez como pretexto para acusar a todos los refugiados de ser criminales eh ah y i ah Aprovecho una pregunta. Muy buena pregunta, no tengo una razón muy sencilla, yo creo que es un conjunto de, primero, en el momento que se decidió Dublin, que era en los noventas, Dublin uno, junto con el contrato de Maastricht, y después dos y tres, cuando se decidió esto, la situación de refugiados tenía un nivel bastante bajo, esto incluso era antes de la migración masiva de refugiados hacia las islas canarias. Así que los países, a lo mejor, ni Italia ni Grecia tenían gran problema con esto. En Grecia teníamos, en Italia también, gobiernos conservadores que reempujaron a los refugiados y no sintieron la carga que se les avecinaba. Ese es un factor. Segundo, la Unión Europea siempre vino con la promesa de desarrollar y fortalecer la institucionalidad europea, en el sentido de una responsabilidad conjunta de, por ejemplo, reparto de asilantes una vez aceptados en los países de Italia, por ejemplo. Así que la promesa de que vamos a seguir fortaleciendo la institucionalidad europea, junto con el problema, estaba muy bajo. Creo que llegó a que estos países en aquel momento no se opusieron muy forzosamente. Pero sí es cierto, era una tontería por esos países. Gracias. 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 dimensiones completamente diferentes. Alemania tiene 82 millones de habitantes, menos que México, pero hay un flujo de un millón de inmigración cada año y de un millón de inmigración cada año. Imagínense qué movilidad existe entre Alemania, el resto de la Unión Europea, la mitad de la inmigración más o menos y terceros países. Entonces Alemania necesita 300 mil netos, inmigración neta. Entonces Alemania tiene cierta disponibilidad de recibir a los sirios. Los sirios, lo que sabemos hasta el momento, en su mayoría no tienen una muy alta calificación. Una cuarta parte quizás sí son académicos, clase media, porque el viaje a Alemania, digamos el refugio, cuesta 5 a 10 mil euros, tan solo el transborde de los 8 kilómetros a Lesbos, cuesta 1.500 euros, solamente esto. Así que el mercado de trabajo en Alemania sí es capaz de recibir parte de los refugiados, pero tampoco no un millón, porque entonces llegamos a la competencia entre los que no tienen y los refugiados. Los demás países creen que tienen muchos problemas. España por ejemplo tendría muchos problemas porque simplemente el mercado de trabajo no da. Grecia, imagínense, Grecia es un país al borde del colapso económico y ahora tiene, como hemos visto allá, 650 mil el año pasado y ahora lo están acusando por recibirlos. ¿Qué alternativa hay? Y eso es lo importante. Yo creo que no podemos, las tasas de aceptación no tienen nada que ver y no deben tener nada que ver con el mercado de trabajo, porque esto es derecho humanitario internacional lo que tiene que regir y por lo tanto siento que hay que desligar esas cosas completamente. Eso también, había un debate fuerte en Alemania, ¿no? Ah, ¿sí? No quería desvelar así mi… Bueno, muchas gracias por su presentación, fue muy, muy interesante. Tenía dos comentarios, preguntas acerca de lo que presentó. Una, ¿cuáles son sus fuentes de las muertes en mar? De las muertes en mar, porque pues en Italia se utilizan mucho los datos que utiliza Gabriele del Grande, que es nada más es Fortress Europe y no son exactamente, no se han oficializado todavía mucho. Y la otra era cuando mencionó el tablo de asilo de las entidades y organizaciones que participan, no me ha parecido ver Cruz Roja y me preguntaba si fue porque no las entrevistaron o qué pasó. Y luego, conectándome al debate, como cerró diciendo que espera un debate y sea encendido en ese sentido, pues la mayoría de los discursos se paran frente a esta problemática de Dublín, de que tenemos esta cuestión que sobre todo los países del sur de Europa sufrimos. En ese sentido, me gustaría saber cuál podría ser su propuesta acerca de una redistribución del asilo por cuotas. Por ejemplo, se ha hablado de ingreso de los países, de posibilidades de inserción laboral, porque es cierto que tienen que ser separadas las cosas, pero si pensamos a un nivel de reinserción de la persona, o sea, tenemos que darle la posibilidad de recrear su vida. No se trata solo de una emergencia que en ese momento vamos a salvarle la vida y ya. Entonces, pues en ese sentido, ¿cómo ve usted? Gracias. Con respecto a la primera pregunta, la fuente de datos aquí es UNHCA, es ese ACNUR. En estos datos me basé en las estadísticas oficiales del ACNUR, que para mí son más o menos fieles, sobre todo porque tienen time series que más o menos aplican los mismos criterios para contar quién es refugiado y quién no. Estos, por ejemplo, son refugees and migrants. Es decir, esos mixed migration flows, la gente que ACNUR registró como llegados en algún país de la Unión Europea a haber cruzado el mar Mediterráneo. Bueno, las otras fuentes de datos son, por ejemplo, Eurostat. No sé si conozcan. Tienen documentación bastante fiable y buena. En el año, por ejemplo, siempre tardan un año en limpiar bien sus datos, pero por ejemplo, para 2014 ya tenemos buenos datos en el Eurostat sobre esto. Y si alguien de ustedes quiere estudiarlo, sí vale la pena porque allá se puede usar muchísimo de esos datos. Con respecto a Dublin, lo discutimos muchísimo en el Consejo de Expertos, también con posturas diferentes. La lógica es muy difícil. En el momento que tenemos la libre movilidad dentro de la Unión Europea, que para mí es una cosa, ustedes que hacen, tú haces fila aquí a diario, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? Casi. No, a diario. Él vino una vez a la semana, claro. Ya estoy tocando todos los puntos neurálgicos aquí. No, pero digamos, los que tenemos que formar cola para cruzar una frontera y después viajamos desde España hasta Suecia sin ningún control de pasaporte. Sabemos gozar lo que es la libre movilidad, tú lo sabes, ¿no? De Alemania a París, ¿no? Nadie te pregunta. Y hay cálculos de que tan solo reestablecer las fronteras para Alemania significaría un gasto logístico de pérdida de tiempo en las fronteras, para sobre todo la industria automotriz, por ejemplo, un gasto logístico de unos dos billones de euros por año. Así que el sistema de Dublin, de la libre movilidad, a mí me parece muy bueno y lo defiendo hasta la muerte de alguna manera. Pero con la misma lógica de decir, si tenemos libre movilidad dentro, tenemos que controlar más aún las fronteras externas en los asuntos de refugiados, siempre y cuando queremos garantizar el derecho de asilo a todos los que le merecen. Entonces, de esta idea salió lo del principio del Estado entrante. Para mí es completamente fallado este sistema, esta lógica. Lo que necesitamos es, desde mi punto de vista, que claro, la gente llega en un país, hay que construir centros de recepción en los países fronterizos pagados y organizados por la Unión Europea como responsabilidad común. Y de allá hay dos opciones y allá habíamos una pelea. Yo dije, mi propuesta era, una vez registrados los refugiados, ellos mismos pueden elegir el país donde quieren seguir su trámite de asilo, siempre y cuando, por ejemplo, tienen familiares o algo. Porque eso aumenta la integración para ellos, ¿no? ¿Para qué mandar a alguien por una cuota a Francia si tiene familiares en Alemania? O al revés. Entonces, mi idea era centros de recepción, de documentación, también dactil, para realmente saber de quién se trata. Y después, libre decisión de ellos o, si ellos no tienen ninguna preferencia específica, distribución según un criterio que ya se aplica en la Unión Europea, tres criterios. Entonces, tasa de desempleo, densidad de población y número de refugiados ya recibidos. Estos son los tres criterios. En Alemania también tenemos este mecanismo, este criterio para distribuir los refugiados entre los estados dentro de Alemania. Königstaden Schlüssel se llama. Así que se puede pensar en esta alternativa. La mayoría del Consejo de Expertos tenía la propuesta de centros de recepción, trámite del asilo en el país donde llega, pero compensando los costos por la Unión Europea y después libre movilidad dentro de la Unión Europea. Hay dos, hay opciones diferentes. Lo importante es, no hay una solución viable, siento yo, buena, sin la profundización de la Unión Europea. Y la cantidad de los que llegan no las definimos nosotros. La cantidad la define la situación en el mundo. Por lo tanto, que política exterior, articulando migración y desarrollo y todo esto que siempre hablamos, hay que realmente reforzarlo. Bueno, quería saber un poco dentro de este estudio, qué sale en términos de las creencias de los refugiados, porque son refugiados musulmanes, son cristianos, los musulmanes son sunni, son chía. Entonces, me imagino que en estos espacios, en estos centros de refugiados, en tensiones donde no hay trabajo estable, la religión puede ser un detonante o un apoyo para este tipo de refugiados. Entonces, que me platicara un poco sobre el papel de la religión. Muy buena pregunta. Es muy importante este aspecto, y yo mencioné algunos problemas que tenemos, y sobre todo son católicos ortodoxos, son jesidas, no sé, es una minoría étnica en Irak, que son más o menos cristianos, y después sunnis y chiís, y hay conflictos violentos, hay hasta muertos en algunos centros de recepción en Alemania, que también al menos tienen una parte religiosa detrás de esto. Yo mismo, por ejemplo, al lado de mi casa, hay la iglesia protestante a 300 metros, y se convirtió en un centro de rezar en casa de recepción de refugiados. Entonces, antes de Navidad yo me fui allá, solito, solito, para ver quiénes son. Y eran turcos del norte de Siria, eran un sirio casado con un marroquí. Así que es una mezcla muy compleja, muy colorida. Hay gente que pide o que dijo, tenemos que separarlos en los centros de recepción según religión. Pero la mayoría, y yo también, se opuso a esto, porque el argumento es la gente tiene que aprender, vivir en tolerancia entre ellos. Tenemos que impedir que mucha gente esté amontonada en, por ejemplo, una sala de fútbol, en un aula de deporte. Porque en este momento tenemos muchas, la mitad casi de los grandes salones de aulas de deporte, están ocupados por los refugiados. Entonces, los miembros de los clubes de deporte, imagínense, están bien furiosos. No les gusta. Bueno, hasta el momento no hay movimiento fuerte, pero ellos lo aceptan. Lo aceptan, pero eso es muy difícil. Y, por segundo, una sala grandota donde solamente hay protección con jardines como si persianas o algo, allá es donde se acumulan este tipo de conflictos y tensiones. Entonces, prevenir que se amontone la gente, alojamiento descentralizado, pero esto creó el problema que mencioné, de que hay que confiscar a fuerzas, entonces no se puede tampoco. Así que hay problemas que no tienen solución sencilla, pero ese es muy importante, un problema muy grave. Yo le quería preguntar, ¿por qué usted cree que estos países donde se han originado, estos emigrantes últimamente, tomaron como destino Europa, que no era tanto su tradición migratoria hacia allá, porque más era del Magreb? Entonces, ¿por qué no se dirigieron a los otros países del Golfo Pérsico que tradicionalmente iban antes? También es una pregunta muy importante. ¿Por qué vienen a Alemania? Alemania es un país frío, es primordialmente católico, es un idioma bastante difícil. Y bueno, antes Alemania estaba conocida como un país medio frío y rechazante de extranjeros. El último punto, yo creo que sí se cambió esto de la autoconciencia, autodefinición de Alemania como sociedad de inmigración y plural. Esto sí se cambió con leyes, lo podemos trazar y yo puedo comprobarlo a menudo. Pero yo creo que tiene que ver con dos factores, lo económico y digamos la seguridad de tener cierta contabilidad en cómo me van a tratar. Lo económico porque la gente que se refugia, muchos de ellos no lo hacen para dos o tres meses, sino saben que esto puede ser una despedida para siempre. Entonces, por supuesto, y que es bueno, que la gente busca dónde puedo trabajar, dónde puedo ganarme yo mismo mi vida. Eso me refleja que la gente no quiere vivir del seguro social de Alemania, de asistencia social en Alemania. Entonces, lo económico, el factor de mercado de trabajo es importante. Por ejemplo, después de 2008, de la crisis financiera, teníamos 20 a 30 mil migrantes de España, de Portugal, de Italia y de Grecia que se fueron a Alemania. Por lo mismo de lo económico, que es muy entendible. Y la otra cosa, yo siento que la gente sabe que al menos hasta el momento se trata de evaluar cada caso realmente basado en los hechos de la forma más profunda y bien buena que se puede. Es decir, creo que los aspectos económicos y los aspectos de confiabilidad en el sistema de gestión de aplicaciones de asilo en Alemania que causan… Es decir, quizás un poco lo que Merkel o la atmósfera general, pero que también es muy de bienvenida en Italia, por ejemplo, en Lampedusa, etcétera. Mucho más antes que Alemania había sociedad civil muy activa en el sur de Italia que no es muy rico, es una región muy pobre, pero la gente siempre compartió muchísimo. Lo mismo en Grecia, la gente pobre comparte con los refugiados, así que no es solamente Alemania, pero yo creo que todo esto influyó en que se van allá. Hola, tengo una pregunta relacionada con la política exterior de Alemania. Vimos que los países de donde vienen los refugiados conocen conflictos violentos relacionados con la política exterior de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia, en el caso de Libia, Afganistán, Siria, etcétera. Y Alemania, al contrario, siempre ha tenido una posición diplomática y de política exterior bastante como al lado, no quiso intervenir directamente. Y ahora está actuando al lugar de esos tres países para recibir los migrantes. Quería saber si había un debate en Alemania sobre esta situación, de que nosotros recortamos así un poco los problemas que sembraron otros países y si como pilar de la Unión Europea, Alemania iba a empujar quizás una política exterior de la UE para ver más adelante los conflictos, el desarrollo y reconstrucción del Estado en esos países donde intervienen, para decirlo de forma políticamente correcta, países de la UE. Gracias. Ese es un tema, también es una pregunta muy compleja y muy importante. No se puede responder fácilmente. Ustedes saben que, por ejemplo, Alemania era el país único que se opuso a la intervención en Irak cuando Bush empezó a bombardearlo. En aquel entonces el socialdemocrata dijo, no, nosotros no participamos. Yo siento que, bueno, con la historia de Alemania, que para mí es la ruptura de la civilización, de todas las normas de la civilización única en el mundo, la Segunda Guerra Mundial y los crímenes que se cometió en nombre de Alemania, esto sí influyó en que Alemania después está muy bajo perfil en lo que es participar en misiones militares, etc. También las leyes de exportación de armas son bastante más rígidas creo en Alemania que en muchos otros países. Pero hay que advertir que Alemania también ya regresó un poco en el negocio de armas con Arabia Saudita, por ejemplo, tanques. Yo siento que es muy cuestionable si es correcto mandar tanques a Arabia Saudita. Manda armas a la oposición en Irak, a la oposición kurda en el norte de Irak. No sé si han escuchado en las últimas semanas que esas armas algunas veces ya se encuentran en manos del ISIS. Así que Alemania no está completamente al margen de la lógica militar, pero sí se mantuvo a bajo nivel. Pero también es muy ambiguo porque se puede criticar. Alemania está gozando de las bondades de la globalización, pero cuando se trata de tomar alguna responsabilidad y de apoyar en resolver conflictos, se quedan bien fuera y dejan otros países para que arreglen estas cosas. Así que no hay una crítica muy fuerte, por ejemplo, a Francia, aunque para mí es una tontería. Francia, con base en el ataque en París, entiendo que Hollande quería hacer algo. Entonces intensificó el bombardeo no solamente en Siria, sino también en Malawi, en Mali y otras ex-colonías de Francia, en África. Y ahora soldados alemanes están participando en estas misiones militares, que para mí son medio tontos y medio conflictos en pos-colonías, que tienen que ver con la historia colonial de Francia. Pero Alemania no se discutió eso, sino para demostrar solidaridad con Francia después de los ataques de París. Alemania dijo, bueno, sí, vamos a andar con ustedes. Entonces, siento que es muy complicado. Alemania tampoco no puede ser el imperialista nuevo, tiene que detenerse mucho en decir nosotros sabemos la solución. No sé si han visto el conflicto ahora con Polonia. Polonia es un país dictador completamente, convirtiéndose en una dictadura, francamente. Y la Unión Europea ya lanzó, levantó un acta en contra de Polonia por no cumplir con las normas de democracia en la Unión Europea. Alemania, por lo mismo de la culpa que tiene Alemania como país, la carga histórica. Alemania, por favor, ese es mi punto de vista, que se calle, que se calle. Y aunque yo tengo una postura frente a lo que pasa en Polonia, yo no tengo el derecho de decir a los polacos qué tienen que hacer. Pero no es tú, o sea, la Unión Europea, una de las condiciones para ser aceptada en la Unión Europea, España ya no tuvo que ser una democracia, actual, de pie, también, es uno de los requisitos, ¿no? Entonces, si un miembro efectivamente vulnera los principios básicos de la democracia, etc., por otro lado, la Unión Europea tiene la obligación de llamarle la atención. Si estamos escandalizados, no, si nos están escandalizados de Venezuela, de Cuba, etc., 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 de Siria, bueno, pues entonces, no digo que sea en la misma situación, pero al nivel de los principios… No es nada importante. Al nivel de los principios, sí, hubo una advertencia, desde mi punto de vista, sin ser experto, me pareció muy tímida. O sea, creo que no se atreven a ir más allá. Perdón, solamente una oración. Tienes toda la razón, Alfredo, es correcto. Yo solo dije, bueno, la Unión Europea sí tiene que intervenir, pero como Unión Europea, en contra de lo que pasa allá, solo que Alemania, por su historia, no puede seguir adelante con la crítica frente a Polonia, y eso era un poco la pregunta, si Alemania puede jugar un papel destacado en eso. En algunas cosas quizás sí, como recibir a los inmigrantes, pero no en decir a los otros qué tienen que hacer. Pero por supuesto que esta cosa no se puede tolerar. La última pregunta es de alguien que nos está viendo en la red. Te pregunta si en Alemania existe una político-regulación oficial sobre el porcentaje, recibir y aceptar de aplicaciones de refugiados o asilados por países o regiones o alguna otra clasificación. Bueno, también es una pregunta muy precisa y específica e importante, porque justamente sobre ese punto hay un debate, un discurso muy fuerte ahora en Alemania. No, porque el Partido Social Cristiano de Bavaria, exige desde hace meses que definamos un tope de refugiados que puede recibir Alemania. En Alemania están hablando de 200.000, igual Austria ya definió una cifra de 120.000 hace una semana. En Alemania no existe cifra máxima y esto también hay que decir, la canciller Merkel defiende este principio en contra de toda la crítica de su parte en la coalición, porque el derecho humano y el derecho de ser recibido como refugiado no tiene un tope, no hay una cifra que puede limitarlo, por lo tanto hay el debate si podemos introducir o no y mi punto de vista es que no se puede definir topes para refugiados que se puede recibir, sino esto depende de la situación, aunque sea muy difícil, pero esta es la región casi más rica del mundo, Europa, aunque hay que advertir que el VIP per cápita de Bulgaria y Rumania está mucho abajo del de México, de Chile, de Brasil y de Argentina. Así que es muy complejo también la situación dentro de Europa, pero somos una región que no podemos negarnos si esto, perdemos esto, perdemos toda la dignidad humana. Le agradecemos mucho a Ludger por este tiempo, la magnífica presentación y la disposición a responder a todas las preguntas, obviamente hay más, sobre todo todo esto que mencionaste de quién paga esto, supongo que está una historia interesante, no queda claro tampoco qué hacen las Naciones Unidas, qué están aportando los organismos internacionales al respecto y demás, pero muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y bueno, hasta la próxima. Gracias, Juan.